Hoy es jueves, y como todos los jueves, nuevo vídeo de GHSIM Chicos, es la semifinal de GHSIM Y quiero decir una cosa chicos, la semana pasada, atención, batimos récord de trending topic con la quinta posición Es el GHSIMERS Y esta semana que es la semifinal, más aún con el hashtag GHSIMS3SEMI Ah mira que guay Es fácil, está bien No, pero, ¿SIMS SEMI o SIMS SEMI? Claro, dos S GHSIMS3 SEMI Y por Twitter, dije el nombre de los 52, de momento, ganadores de la entrada doble para la final de GHSIMS3SEMI Es que quien se lo haya perdido, sí Este domingo, día 9 de abril, vamos a celebrar la final en los cines Dreams de Madrid A mí me da un poco de vergüenza, eh Pero bueno, me pasó mal con esas cosas Sí, es que cómo está, está tan asunto No me preguntes por Mortadelo ¿Y Matilde? O sea, sí, que Matilde igual aparece ahora Bueno, me ha hecho postar Bueno, empezamos ya chicos Hay dos, hay dos nominados, los últimos nominados y son Kali y Monet ¿Quién creéis? Yo creo que se va a ir Monet Yo creo que se va a Kali porque he ido mucho por ahí y mucho hate Fizpi, ¿Qué opinas de Kali? Mira, me ha dado un concurso muy difícil, jorobando, perdón a Mortadelo Pero, visto desde afuera digo, bueno, ya que sé, están bien son rituales Pero con Mortadelo se portó mal y yo no perdono ¡Ay, conmigo también! ¿No? ¿Y a qué me ocurren con esas sol? Igual perdonas más que olvidas porque olvidas se ha olvidado una semana, me está pirado ya Chicos, pues vamos a ver el primer vídeo de la semana Me encanta esto Vamos a uno de los dos nominados Monet, ¿qué tal ha ido la semana? No me estoy emocionando Oye Se acerca el final ya y me pone triste Venga, dale Oye Oye, tú, en los drinks los pongáis de lloros, eh ¿Os acordáis cómo acabó Monet? En fin Arrojo Arrojamelo Pues Monet le pidió a Jorge que por favor le volviese a convertir en quien él era Pero Jorge dice que es muy complicado, que él ya lo intentó Pero aún así lo vuelve a intentar Pero atención, porque sin quererlo Porque que no controla muy bien sus poderes No es como Kali, que es una crack A Monet se le mete el espíritu de una antigua habitante de la casa Dentro de vídeo Es que no le he pegado con el pelo Por no haberlo pedido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahora? ¿Es Monet? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué le apetece adoptar? ¿Cómo? ¡Tulipani! 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 ¿Qué ha adoptado una chavala? A ver cómo se llama A ver cómo se llama ¡Vaya! 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 Tengo duda ¿Es Monet que está imitando a Matilde? ¿O es Matilde? No, no, no Se le ha metido el espíritu dentro O sea, Matilde puede ganar A ver Jorge Yo creo que aquí ya la gente se está yendo un poco la pinza ya No están siendo ellos mismos ya Pero vamos a ver Que de repente el espíritu haya aparecido No lo entiendo Pues la magia Que a ver Monet le ha dicho Oye, devuélveme al estado habitual Y el otro tío pues se ha liado y le ha metido a Matilde dentro Mira, a ver Jorge ya que pare con la magia porque no es lo suyo No es lo suyo O sea, está liando Y Monet es de antes y se ha convertido en Matilde Claro Es que no sé Mi pregunta es, chicos Los concursantes saben lo que nosotros hablamos Y si Monet sabe que Matilde ha sido como muy favorita, muy comentada Y lo está fingiendo Habrá visto la anterior edición Pero si tiene el pelo rojo, eso no se puede fingir ¿Y si están jugando ellos con nosotros qué? Dale una vuelta a esto, eh Hsims es para que estén cada uno con su personalidad Y que se metan otra persona más ¿Qué pasa? Pues a veces van DJs Por favor, Matilde a la final ¿Volverá Moneta a sé quién era? No No, yo creo que ya no Vamos al segundo vídeo Sandy ha decidido que como llega a la final se va a poner en forma Sandía, Sandía Eh, eso es bullying, yo flipo No, 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 aquí es un favoritismo Sí, y los decide el público ¡Eso es! ¿Qué dices? Este tío está loco Pero de repente Sandy cambia su mentalidad Y decide hacer otra cosa Dentro vídeo Vaya culo tiene Que alguien le regale un chamba ¡Suscríbete! ¡Es un chamba! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un chamba! ¿Queréis disfrutar? ¿Por qué no quieren perder tiempo a hacer la girafición? ¿Queréis disfrutar? ¿Por qué no le dan portacircuitos con el traje de Marciano? Wow ¿Papite? Mira Es una cara de burbuja Es una cara de burbuja Es una cara de burbuja ¡Lista! Oye, ¿yo qué fue eso? Ala, está todo bueno el bolete Ay, floricienta A ver, aquí he visto el burbuja de Carolina ¡Qué gorrito es eso! ¡Qué, qué, qué! ¡Recordemos! Se tocan, se tocan Bueno, bueno, bueno Oye, qué buen plan, ¿no? Tanta fiesta, tanto chunda chunda Un poco vuelve ¿Tú quieres casarte con Sandy? ¿Quién dijo de floricienta? Ella, ¿no? Pues con ella Y tienen todo en la boca rara Lo que pensáis de Sandy que al final no se va a poner en forma nunca Me alegra que haya aceptado su complejo Yo digo una cosa, entró con un propósito Y no la cumplió Ponerse en forma y enamorarse Enamorarse se le ve sana Solo quiero decir una cosa, Kali no se ha hecho reina del twerking Así que ahora nos vamos a cuestionar los objetivos de la gente Pues hablemos de Kali, ¿es buena o es mala? Creo que es egoísta y que solo mira por si no Es mala Pero luego yo no creo que tenga un mal fondo Es una coruja Ella dice que ella siempre ha sido buena y que sus intenciones siempre han sido buenas Y ahora ha cambiado un poco Para bien o para mal, dentro de vídeo Mentirosa Ay, mirad a ver, eh Trollero Si con esa cara lo dice, a quien se la cree Es como Regina de Wasi por la Time Eh, pero que esta crendo en casa No, 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 no No, no, no El ladrillo no prende ¿Qué dice? esta lo que es expulsión disciplinaria hola no 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 fuera de la casa no no es una que va a hacer un hechizo o algo que ha hecho pero que hace que se quema la mata que esta matada pero por que se ha quemado que se le quema el bañador el extintor se funciona de culo es moreno está yendo por favoritos wow esto es como huesta por a Karim oye Karim lo más Karim lo más que dice que ha quemado la gente no me gusta que haya una mala ahí dentro ahora si que es mala pero imagínate que te quema a ti ha quemado la casa del mortadelo a ver lo que ha hecho Karim no está bien pero me ha hecho gracia ha ido a por Sandy ha ido a por Monette a quemado a todos menos a favoritos de la semana es que a mi me ha gustado que se haya puesto osido me haya dicho ahora yo me pongo aquí de mala ahora es Regina se ha hecho el moño no eso me ha gustado espejito espejito me ha hecho mucha gracia nosotros sabemos que ha sido ella pero ellos no ellos deducen también pueden pensar que es Jorge como a Jorge no le ha pasado nada claro por eso y Jorge hace magia cuando le vean con ese vestido y ese maquillaje y la música de mala y la música vamos a pasar al cuarto vídeo del día al penúltimo vamos a hacer algo más alegre ¿no? Sandy y Jorge que se ve señal va muy lento eso pero señal han comido porro no le propuso matrimonio porque igual iba a ser expulsado al final Jorge no fue expulsado al contrario fue el favorito entonces estamos casados vamos a ver el vídeo ah el final ¿qué? un poquito de tragedia dentro del vídeo se veía venir wow pero que no puede con ella es muy apuesto es muy apuesto es azul que le recita un poema se sabe la tradición humana no, eso es falso no puede con ella sí, que es malo sí ay, ¿cómo habla? ¿qué paquete? ¿qué le pasa? un paquete comida me manda un café ¿qué hace? ¿qué hace? está loca ahhh unas hamburguesas ¡ah, mía! es un poco es bendita que yo sí, a ver ¡ay, qué mona! ¡uh! ¡ay! no me ha gustado mucho el estilo a mí el boño ese, hermano no, es muy guapa, ¿eh? ¡mira, muerto, muerto! ¡uh! ¡uh! ¡eh! ¡ah! альные floripans ¿qué hace? ah! ¡que se lo carga! ¡porta lo p quiser! mira con el chakra se lo jodió no, no, no quiero hacerme me hacerme no lo mata ay, ay, ay. chica ma bella a qu Grundy el karma ¿ssy el personza? el karma ¡ssy pero cayó en la pared la pared huele mal, huele mal que se sigue se esta muriendo esta llorando no, ortadena llora se ha muerto como pude pensar que las llamas era cosa suya que? no esta engañada esta engañada es falso que ha muerto? pues molestias ha muerto quien es esa? quien es esa? la has visto la lady una gala muy emocionante pero vamos a ver que se ha muerto un concursante pues que ya molestias finalista no 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 a ver tiene algo pasado chicos por partes la boda se han casado estaban invitados todos mortadelo, mortadelo, lady todos la mujer de mortadelo pero de repente cali ha cambiado el look pero que le ha pasado? se le ha puesto a voletable ha dicho aqui jodo yo y jodo al que faltaba por joder hombre tengo que decir que esta viendo a su ex que es mortadelo con la pili y que culpa tienen los novios que ha jodido la boda? no no ahi para nada no lo justifico pero entiendo su dolor y se ve que no controla tan bien la magia como ella cree que se ha prendido fuego sin querer y se ha muerto que ha salido la muerte yo creo que eso es mentira pero que ha salido la muerte que se ha llevado vale chicos ahora solo quedan 3 concursantes sandy, jorge y monet jorge ha sido el ganador de la semana pasada con lo cual tiene el premio de llevarse a alguien obviamente vestido de novio se ha llevado a sandy para celebrar sus bodas quien se queda solo en casa? el monet vamos a ver el ultimo video de GH sims 3 y ya se ha limpiado el tráfico esta muy raro eh porque es un alien son de la canción wow al centro de la ciudad se van mira como corre jale en el ático mira que vista que bonito es como dubai uuuu pero tia que hace? vale tiki tiki vale vale pero todo esto es un abogando como aguanta la respiracion matilde muy buen éxito pero que ha vuelto? lo sabia vaya final lo sabia yo soy fan de Kali Kali sukeli no Kali en la casa es ganadora ahora que se ha ido a mi me encanta ahora eh soy fan de que sea tan mala yo creo que Kali tenía que haber sido mala desde el principio Kali ha mentido a la audiencia y a todos los de ahí dentro que se creen que han muerto están pasando lo mal han salido todos llorando mira no es justo hay gente que tiene poderes mágicos dentro de la casa y gente que no ooooh cierto Kali veia muertos todo el mundo se queja de los poderes pero es lo que esta dando juego en la casa eso es y lo que esta pidiendo y todo eso chicos ya se acabo todo vamos a saber quien es el expulsado no? ay dios super hola hola muy bien aqui estamos nerviosos? muchisimo hoy sera la ultima noche que estaré aqui con vosotros ay super es verdad te echaremos de menos we love you vamos a ver los porcentajes wow la audiencia ha decidido que el tercer expulsado de GH6 y por tanto no opte a ser finalista sea Kali nooo jodee no le ha acabado su Kali no le ha acabado su Kali no le ha acabado su Kali habis reído como con nadie que solo diré que de la carcel se sale pero del cementerio no ¡Weeen!! Adiós. Voy a hacer como Kali. Pero ¿sabéis a Martí? Chicos, ha ido Kali con lo que ha molado. ¿Y ahora qué? Pues ya se saben que son los finalistas... ¡Jorge y Sandy! Estábamos, como el año pasado ya que es la semifinal, a leer los alegatos de los tres creadores, de los finalistas... ¡Que somos Koque, Karol y yo! Yo ya estoy contento con llegar a la final Sé que no voy a ganar Voy a leer el alegato del creador de Jorge Creo que debe de ganar Jorge GHSims3 Porque se ha mostrado tal y como es Porque estar en la casa le ha ayudado a sentirse Orgulloso de lo que es y lo que siente Ha encontrado a la persona que lleva buscando Toda la vida y se lleva un recuerdo para siempre Jolín, que ser alien es muy jodido Va a estar siempre agradecido a GHSims3 Un aplauso Jorge, oye aplaudete un ganas Vamos a leer el alegato de Monette Que como ya sabéis, él es un chico de muchas palabras Monette, el que más risas nos ha dado en esta edición de GHSims Ha sido una persona valiente Que ha luchado contra los estereotipos desde pequeño Nada le ha frenado a la hora de ser Quien realmente quería ser Nos ha dado tantos buenos momentos Desde el minuto uno nos ha hecho reír con sus problemas de pelo Ha sido un auténtico pilar para sus compañeros Animándoles en los malos momentos Y ayudándoles a cumplir su sueño Nos ha hecho reír con sus transformaciones frustradas Y sus despistes exclusivos No ha necesitado de nadie para llegar a la final Ni de la magia para que las cosas se pusieran a su favor Así que hagamos de Monette el justo ganador de esta edición Que Hello Kitty esté con vosotros ¡Viva Hello Kitty! Y ya para terminar vamos a leer el alegato de Sandy Creo que Sandy debería ganar GHSims 3 Porque ha vivido el programa como nadie Disfrutando sin faltar al respeto, sin peleas Intentando cumplir sus sueños Ha llorado, se ha enamorado Ha creado una fiesta inolvidable Y ha bailado hasta no poder más Ha sido amiga de todos sus compañeros Y por eso y mucho más me gustaría que Sandy fuese la ganadora Por ser un gran ejemplo a seguir No quiero que Sandy gane por un físico Sino porque os sintáis identificados con ella Por ser una persona leal Y en su ilusión de ganar este concurso Nos vemos la semana que viene en la final No quiero que cuando entremos ahí la gente diga ¡Mortadelo! ¡Gracias! Chicos nos vemos la semana que viene en la final Acordaos de votar ya por vuestro favorito Acordaos por quién queréis que gane Jorge, Monette o Sandy Votad ya por vuestro favorito Y comentad con el hashtag GHSims3Semi ¡Adiós! 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 ¡Adiós!